La Navidad llegó a Puebla. El presidente de Puebla, Antonio Gali Fallat, en compañía de la presidenta del Sistema Municipal DIF, inauguraron el Mundo de los Deseos en el Zócalo de la Angelópolis. Dos, uno. Damas y caballeros, feliz, feliz Navidad. En el Mundo de los Deseos, Puebla 2015. Entre una Puebla iluminada y nevada, los poblanos disfrutaron de un show de fuegos artificiales, villancicos y un árbol de 12 metros de altura. Les deseo lo mejor y que Dios bendiga a todas las familias, que Dios bendiga a las familias poblanas, que Dios bendiga a Puebla. Busquen la comunicación, que el amor es lo principal, que siempre estén unidos, que los hijos aprendamos a seguir respetando a nuestros padres. El Mundo de los Deseos cuenta con una pista de hielo y un tobogán. El acceso será totalmente gratuito y estará abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. La nieve y todo. Los dulces, la comida, el árbol y los cohetes. Así que tiene hasta el 6 de enero para divertirse y disfrutar con su familia del Mundo de los Deseos en la capital poblana. Con imágenes de José Luis Cortés, Daniela Juárez, Azteca Noticias. ¡Gracias!